Claudio Remoforte, un niño especial que siente una conexión única con la Navidad y Santa Claus. Claudio observa las estrellas desde su ventana, decide conocer a Santa Claudio y comienza a planificar su viaje. Claudio prepara su mochila con una brújula y un mapa dibujado a mano. Claudio parte desde el extremo sur de Argentina con una mirada determinada. Claudio conoce a gauchos en la Patagonia que comparten historias y pistas sobre su búsqueda. Claudio se encuentra con un músico callejero que toca canciones navideñas y le aconseja seguir la música en su corazón. En Quito, Claudio recibe lecciones sobre la importancia de la generosidad y la bondad. Claudio se une a una festiva celebración en México, donde aprende sobre la magia de las sonrisas y la esperanza. En Texas, un granjero le regala un sombrero y comparte lecciones sobre la gratitud y la amistad. Claudio llega a Alaska y se encuentra con un anciano sabio que revela la verdadera esencia de Santa Claudio. Claudio tiene una revelación sobre la verdadera magia de la Navidad y regresa a Tierra del Fuego. Claudio se convierte en un embajador de la alegría navideña, inspirando a su comunidad. Mensaje final destacando que la verdadera magia de la Navidad reside en el amor y la bondad que compartimos con los demás.